Hola que tal mi nombre es Miriam, voy a hacer un guisado bien sabroso, van a ver que rico me va a quedar y bueno voy a estar usando dos papas chicas, siete tomates roma, una zanahoria grande, cuatro chiles jalapeños pero estos son rojos, tres ajos y un cuarto de cebolla y también voy a estar usando esta carne de res que ya viene en pedacitos, entonces es muy blandita esta carne de res, así es que bueno pues vamos a empezar con esta receta y bueno también voy a estar usando algunos otros condimentos que ya se los voy a ir enseñando al transcurso de la receta lo primero que voy a hacer es que voy a ablandar estos tomates y los voy a poner en agua para que se ablanden entonces eso es lo primero que voy a hacer después voy a pasar a dorar la carne y bueno ya van a ir mirando paso a paso como lo vamos a hacer este guisado y bueno aquí estoy agregando bastante aceite ya que esta carne de res no tiene suficiente grasa, solamente suelta un poco de grasa así es que hay que agregar bastante aceite entonces una vez ya agregada la carne a la cacerola lo que vamos a hacer es que vamos a condimentar la carne le vamos a agregar sal y también vamos a estarle agregando cominos voy a estar agregando comino en polvo solamente unas 2 a 3 pizcas chicas de cominos y también voy a estar agregando 2 hojas de laurel chicas y a continuación voy a estar agregando un poco de pimienta para condimentar y después de los condimentos vamos a agregar los ajos y la cebolla miren yo así de esta manera corte los ajos y la cebolla pero pues ya todo depende de usted como quiera usted cortarlos y lo que también voy a estar agregando va a ser la zanahoria ya que la zanahoria es más dura que la papa la papa es más fácil para que se ablande así es que vamos a dejar esto unos 5 minutos para que se empiece a guisar y después de 5 minutos vamos a agregar las papas y también voy a estar agregando el chile jalapeño rojo pero como siempre te digo el chile es opcional si no te gusta lo picante pues no lo agregues pero también te voy a decir que aunque sea si le puedes agregar un chile ese chile le va a dar un sabor adicional al guisado o a cualquier comida que tú prepares y bueno y ahora vamos a dorar todo esto es por eso que hay que agregarle bastante aceite ya que como te digo la carne no suelta nada de aceite un poquito de grasa y la verdad que esta carne de res suelta muy poquita grasa y bueno mientras esto se está dorando hay que empezar a licuar los tomates y solamente le voy a agregar un poco de sal y también un poco de agua y bueno ya lo siguiente es que vamos a pasar a licuar esos tomates y como pueden mirar ya todo esto ya se doró entonces como pueden mirar también hay un poco de grasa esto nos va a servir para guisar la salsa de tomate que ya licuamos miren y ya hay que dejarlo allí hasta que la papa y la zanahoria estén blanditas pero antes voy a enjuagar con un poquito de agua mi licuadora y esa agua la voy a agregar al guisado y ya solamente como les digo hay que esperar a que se ablande la papa y también la zanahoria y también otra cosa muy importante que tiene que probar su guisado a ver si le falta más sal para que no nos vaya a salir desabrido y bueno cambié mi cuchara para que puedan apreciar miren la papa, el chile, la zanahoria déjenme les digo que este guisado está bien sabroso con un arroz fue que nosotros aquí en casita lo acompañamos y la verdad también que salió un poquito picoso la verdad no salió tan picoso esos chiles no estaban picosos en realidad y bueno pues esta fue la receta de hoy ojalá, espero y la prepares como siempre te digo para tu familia y aquí me despido deseándoles un buen día y si te gustó la receta regálame un like si no te has suscribido, suscríbete y también si quieres comentar entonces nos estamos mirando hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!